Hola inquietos y... oh, esto no es inquietas palabras, y de hecho quiero agradecerle a Lali por invitarme a su canal, hoy traigo un video super especial para ustedes, espero que les guste, vamos a hablar un poquito de recomendaciones de poesía que es un tema que me gusta mucho, vamos a ello. Primero me quiero presentar, mi nombre es Valentina Maestra de Santa María, soy de Colombia y tengo un canal que se llama inquietas palabras que estoy seguro que Lali se los va a dejar aquí abajo. Lo segundo es que a mí me gusta mucho la poesía y este género, y sueño con que mucha gente se acerque a este género, que por lo general es como muy temido por todo, espero que después de ver este video se animen un montón a empezar con estas 5 recomendaciones que les traigo, que son super bonitas, que te van a tocar el alma, espero, y también porque son fáciles de leer y te los lees así super super rápido, entonces comencemos. Les traje recomendaciones de todo un poco para que ustedes se identifiquen y puedan decidir qué o no leer. La primera es un poemario que leí hace muy poco y se llama Moríasco de Señorita Baby, y abanda un poco el lado de creer en ti, el lado de ser mujer, el lado de escuchar a los demás, el lado de empatizar, y un poco como todas estas situaciones que nos toca vivir en la vida cotidiana, de las que podemos escribir libros, y habla un poco de el desamor y la pérdida. Otro libro super chévere que quiero recomendar, es un poco más clásico, y se llama Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. Es un libro de poesía francesa y lo que nos demuestra es cómo a través de la poesía las personas podemos ser terribles, deshumanizantes, dolorosas, en fin. Otro problema es un poco más de empoderamiento, de pérdida, de aceptar a las personas como realmente es... Otro poemario, perdón. Y es con tal de verte volar, y es a veces cuando nos metemos en relaciones, sea familiares o amistades, queremos cambiar a las personas, y nos cuesta un montón aceptarlas como realmente son. También nos habla del empoderamiento femenino. Este poemario también es un poemario super oscuro, muy cruel. Algunas personas dicen que este autor es misógino, habría que verlo. Es un autor super depresivo y, bueno, muchas otras cosas, pero yo creo que en eso radica como la expresión máxima del sentimiento de su poesía. Y estoy hablando de Charles Bukowski, con La gente parece flores al fin. Es un poemario que se publicó póstumo a su muerte. Y habla un poco a través de los poemas todas las malas experiencias que tuvo Charles Bukowski con las mujeres. Entonces, es cruel, es muy cruel en muchos aspectos, pero también si quieres ser escritor o te interesa un poco ese lado, en la calidad de la construcción de los poemas vas a encontrar muchas otras cosas. Y otra poeta que quiero recomendar con su obra Balbuarte, creo que el boom de Balbuarte fue uno de los libros de poesía más vendidos hace como dos, tres años. Y es porque mucha gente se puede identificar con ella, con el amor, la pérdida, que es como lo que toca estos poemas y el pasión. Entonces, creo que le gustaría mucho. Ella ha publicado muchos libros, pueden seguirla en Instagram, tiene un montón de cosas. Y bueno, como dos extras, quiero recomendar a Ruki Kaur. Su poemario no solo me parece muy bonito, sino también muy empático con no solo las mujeres del mundo, sino también con los migrantes, con la gente distinta, el segundo en especial. Otra poetisa también muy popular, pero muy muy buena, se llama Sara Hugo con la talaxia del corazón. Ella escribe de una manera que todos nos podemos sentir identificados. Ya amigos, eso fue todo por hoy. Yo tengo un lema, en mi canal siempre lo digo, no se les olvide ser curiosos y revoltosos. Y por supuesto, siempre cuestionarlo todo. Los espero por allá y se ven con Nali en un próximo video. Besos.